Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este precioso y fácil chal realizado en la técnica de dos agujas. Todo en punto musgo, pero muy, muy facilito con sus flequitos adornado allí, como ustedes lo pueden ver, tejido solo con aumentos y disminuciones. Para tejerlo hemos utilizado agujas de 7 milímetros de grosor y lana indicada para las agujas de 7 milímetros aproximadamente 180 gramos. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Hola, hola, mis amores. Ya estamos aquí para empezar a tejer nuestro chalecito, esta vez en la técnica de dos agujas. Y como ven, estoy usando agujas circulares, pero las voy a usar como rectas, solamente que las estoy usando porque son bastantes puntos los que vamos a tejer. Y entonces necesito contener esas agujas y en las agujas normales pues no caben, es muy incómodo, ¿sí? Aquí ustedes ven la pieza ya tejida, pero no se preocupen que yo en estas agujas de aquí y con esta lana de un color clarito les voy a mostrar cómo hacerlo desde el principio, ¿sí? Porque siempre cuando ustedes ven la pieza tejida creo que no ven el video completo, mis amores, porque siempre me escriben maestra, enseña desde el comienzo. Y todos mis videos, todos, todos, sin faltar ninguno, están con la explicación desde el inicio. Lo que pasa es que muchas veces yo les muestro ya la pieza así porque ya la fui avanzando o porque quiero que tengan una idea panorámica de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer nuestro chal, yo voy a utilizar estas dos lanas que juntas alcanzan el grosor para las agujas de 7 milímetros porque estoy usando agujas de 7 milímetros de grosor. Bueno, esta lana es más delgada pero es solo para la muestra, así que vamos a empezar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a montar 2, 3, 4 y 5 puntitos, ¿sí? Y con nuestros 5 puntos en la aguja, vamos a poner esto a un ladito para que puedan ver bien y vamos a acercar también la cámara para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle, como yo les digo, así que vean los videos completos, mis amores, de principio a fin, ¿sí? Vamos entonces, empezamos, montamos con el material que tenemos. Ahora, si ustedes no tienen la lana con las medidas o las agujas con las medidas que yo estoy haciendo, pueden trabajar este chal con cualquier tipo de grosor de lana y de agujas, no se hagan problemas, lo importante no es la cantidad de puntos, sino la medida que ya les voy a montar, les voy a decir. Y otra cosa importante es que siempre, siempre, con cualquier material que trabajen, empiecen con 5 puntos, siempre, ¿sí? Entonces, empezamos y tejemos la primera carrera con nuestros 5 puntos, todo en punto derecho, así. Listo. Luego que ya hemos tejido esta primera carrera, damos la vuelta y en la carrera número 2 y en todas las carreras pares vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 puntos derecho y luego con mi manito, miren, así voy a tomar la hebra de lana y voy a poner un rulito aquí. Así, listo. Y voy tejiendo, ¿sí? Hasta terminar, listo. Doy la vuelta al tejido y empiezo. Dos puntos derechos, doy la vuelta y pongo el rulito y sigo, punto derecho. Así. Doy la vuelta, dos puntos derechos y miren cómo hago el rulito, es como hacer una letra E, así. Así, miren, hago el rulito y lo coloco aquí, ¿sí? Y sigo tejiendo todos los puntos en punto derecho. Entonces, los puntos se van a ir aumentando, mis amores, para formar, para tener esa forma de triángulo, ¿sí? Ahora, miren aquí, no se ve el triángulo porque estamos empezando, pero más adelante ya lo va a ver. Entonces, dos derechos nuevamente. A mí se me hace más fácil hacer así el rulito con mi mano. Y sigo. Con cuidado que no se nos desbarate el rulito de la carrera anterior, ¿sí? Seguimos así hasta alcanzar una medida que ya les voy a dar ahorita. Seguimos poniendo. En cada inicio de carrera, después de los dos primeros puntos, vamos a ir poniendo este aumento de puntos, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Miren, ya va tomando como la forma triangular, ¿sí? Bien. Otra vez, dos puntos y después la lazada. Por el revés y por el derecho de la labor, solo al comienzo. Al final, no hacemos ningún aumento, ¿sí? Bien. Así vamos a continuar hasta tener la medida que necesitamos. Ahora yo les muestro. Miren en este apunte que tengo aquí para ustedes. Este chal se llama susurro. Yo le puse ese nombre para diferenciarlo de los demás. Vamos a trabajar con agujas de 7 milímetros. Ya les dije con el grosor de 7 milímetros y la lana indicada para ese grosor de agujas. Pero si ustedes quieren trabajar con agujas 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, con su material de lana indicado para esas agujas, no hay problema. Igual empiezan con 5 puntos. Si van a trabajar con agujas muy, muy gruesas, como 10 o 8, empiecen con 3 puntos. Pero el resto pueden empezar con 5 puntos, ¿sí? Una vez que ya han montado sus puntos, van a tejer hasta tener, en esta parte de aquí, en la parte de arriba, aquí está el triangulito, miren. Van a tejer hasta tener 58 centímetros. En mi caso yo tengo 76 puntos, ¿sí? Pero ustedes dependiendo lo ajustado o suelto que tejen y el número de agujas y de lana que van a usar, van a tener más o menos puntos. Lo importante es que lleguen hasta 58. En el caso de la talla que es la talla estándar, por ejemplo, yo lo hice esto como para mí. En mi caso yo midiendo de hombro a hombro, así en el frente, tengo 44 centímetros, lo que quiere decir que todo el contorno es 88. Pero como vamos a trabajar solo con esta parte delantera, entonces yo tengo 44 centímetros. A esos 44 centímetros yo le sumé 14 centímetros más para la caída sobre los hombros, ¿sí? Entonces, tengo que llegar a tener 58. Si ustedes están trabajando para una persona más delgadita que yo, porque yo no soy delgadita para nada, entonces ustedes miden de hombro a hombro cuánto tiene de ancho. Vamos a poner que tenga 38 centímetros. A esos 38 le agregan 14 centímetros más, ¿sí? Así para que puedan tejer. Si es para una niña, por ejemplo, no le agreguen 14, le agregan 10 centímetros más, ¿sí? Entonces, lo importante es que estos 58 centímetros encajen en una cantidad de puntos pares. Puede ser 76, 78, 80, 82, pero nunca un número impar, porque luego vamos a partir en dos la cantidad de puntos y debemos tener la misma cantidad hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Sí, mis amores? Bien. Entonces, como ya les dije, yo tengo aquí, en esta parte de acá, a ver, vamos a reducir el espacio un poquito, así. Yo tengo en esta parte de acá arriba, haciendo los aumentos igual como les indiqué, yo tengo 58 centímetros en todo este espacio y tengo 76 puntos. Lo que voy a hacer es empezar a tejer hasta la mitad, ¿sí? Entonces, voy a tomar mis agujas así y voy a empezar a tejer. Cuando ya tengo mis puntos en la cantidad necesaria, ya no voy a hacer más aumentos. Voy a tejer sin hacer aumentos y voy a contar hasta la mitad. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a tejer hasta tener la mitad de los puntos que tengo. Bien, he tejido hasta la mitad, yo tengo, ah, perdón, 38, son 38, había tejido 36. Como tengo 76 puntos, mi mitad es 38. Entonces, voy a contar para estar segura. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38, ¿sí? Entonces, estos puntos de acá se van a quedar en espera porque solo voy a trabajar con los que están aquí. Y entonces yo, para facilitarme la situación, voy a usar una aguja así lineal, ¿sí? Esto lo voy a dejar allí nada más para que no me estorbe. Entonces, mi tejido está aquí. En este lado de acá, donde antes eran los aumentos, yo voy a empezar a trabajar disminuciones de la siguiente manera, ¿sí? Para esto, si no son muy expertas en el tejido, pues pongan un marcadorcito para que sepan cuál es el momento en que van a hacer el lado por el que van a hacer las disminuciones, ¿sí? Entonces, empezamos, nos regresamos tejiendo en punto derecho porque todo este chalecito es en punto derecho. Entonces, nos vamos así. Si ustedes quieren tejerlo en otro punto, pues no hay ningún problema. Si no se complican con las puntadas haciendo aumentos y disminuciones, no hay problema. Yo sí me complico. Lo logro, pero me lleva mucho trabajo y como siempre les digo, a mí me gusta el tejido para divertirme y pasarla súper bien. Entonces, no le pongo más que esta puntada que es fácil y ya luego ustedes pueden adornarlo con una florcita. Es más, cuando trabajamos con dos colores como yo lo estoy haciendo, no es necesario que utilicemos una puntada especial porque se perdería la puntada. Entonces, por eso siempre les digo, si van a trabajar con una puntada de fantasía, usen un color liso, completo. Y si no van a hacer más que punto bobo o punto de jersey y quieren algo especial, pues combinen colores, ¿sí? Bien, nos vamos así tejiendo hasta que me queden tres puntitos en mi aguja izquierda. Ya tengo tres. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Perdón, cuatro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estos dos puntos juntos del derecho por delante. Así, dos juntos. Yo los hago así para soltarlos un poquito y poder entrar por aquí. Tejo estos dos juntos y luego tejo en derecho los finales. Doy la vuelta, ¿sí? Traigo mi otra aguja. Y empiezo a tejer. Al comienzo no hago nada. Solamente tejo y tejo y tejo en punto derecho. No hago nada más. Porque por este lado no tengo marcador, así que no voy por ahí a disminuir los puntos. Continúo tejiendo hasta llegar al último punto. Y mientras voy tejiendo, les digo que si le están apareciendo unas letras en la pantalla que no les dejan ver el tejido, pues no depende de nosotros retirarla. Deben de ir a la configuración de su equipo celular, laptop, tablet, lo que estén usando para ver el video. Y desde allí retirar esas letras, pues nosotros no podemos hacerlo. Es algo que ya viene predeterminado, ¿sí? Y también si quieres ver este video más lento o más rápido, puedes darle por aquí donde hay un ícono como de un engranaje. Y allí vas a poder ponerlo más lento o más rápido el video. Listo. Ahí está. Ya terminamos. Damos la vuelta. Solo estamos trabajando en este lado nada más. Yo voy a mover acá para que nos quede más claro. Allí estamos trabajando en este lado y por este lado, por esta cara del tejido, hacemos las disminuciones al terminar. Ahora, como yo soy muy inquieta, mejor lo ponemos aquí, mis amores. Y así nos queda más claro lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo siempre me preocupo porque les quede súper claro todo. Bien. Empezamos tejiendo todo otra vez en punto derecho hasta que nos queden cuatro puntitos derechos en nuestra aguja izquierda. La verdad que este chalecito es súper, súper fácil. Ya lo vieron ustedes. Y les digo que si lo tejen con agujas gruesas, por ejemplo, nueve o agujas diez, lo van a terminar en un ratito. En una tarde van a terminar su chalecito. Es un chalecito muy sencillito, pero muy bonito y con algunos adornos a ganchillo, pues le podemos dar un realce especial. Así nos vamos tejiendo. Y cuando ya tengo cuatro puntitos, tomo estos dos en punto derecho por delante y termino tejiendo en punto derecho. Eso es todo lo que voy a hacer siempre en este extremo del tejido y por esta cara donde tengo el marcador. Al otro lado solamente tejo en punto derecho. Vamos a continuar así, mis amores, hasta que lleguemos a tener tres puntitos. Bien amores, pues vean, ya he ido haciendo las disminuciones, como les mostré desde la parte de aquí. Aquí está así, donde separamos los puntos a la mitad y he ido disminuyendo y ya tengo solo tres puntos en la aguja. Así que voy a tejer estos tres puntos en punto derecho, doy la vuelta al tejido, este es el lado donde está el marcador, por donde hago las disminuciones. Así que cuando tengo tres, tomo estos dos juntos por el derecho, tejo el que sigue, doy la vuelta, por aquí tejo los dos puntos, doy la vuelta otra vez y ahora tomo estos dos juntos. Así, listo, listo, voy a cortar la hebra de lana un poco larga y la voy a pasar por aquí. Allí he terminado, entonces voy a mostrarles cómo se ve, así, miren. Ahora con estos puntos, recuerdan que venimos tejiendo así, pues ahora tenemos que dar la vuelta al tejido. Yo voy a retirar estos palitos que puse aquí. Y voy a tejer aquí, entonces voy a tomar mi lana y la voy a colocar aquí, ¿sí? Voy a ir a este puntito y voy a hacer un nudo simple porque luego voy a perder la hebra del ala. Entonces, como yo tengo el marcador por este lado, quiere decir entonces que al comienzo de esta carrera, por este lado, recién voy a tejer las disminuciones, ¿sí? Entonces, continúo tejiendo toda esta carrera en punto derecho hasta terminar. Vamos así, todo en punto derecho hasta llegar aquí. Bien, termino aquí esta carrera. Doy la vuelta y como este es el lado por donde hice las disminuciones, pues voy a tomar mi marcador, lo voy a colocar aquí para saber que siempre que esté de esta cara del tejido, voy a tejer las disminuciones. Y en este caso será el comienzo. Tejo dos puntos derecho y luego tomo dos juntos del derecho por delante. Y tejo toda la carrera hasta terminar, luego tejo la carrera de atrás y otra vez, siempre al comenzar por este lado donde tengo el marcador, tejo dos derechos y dos juntos del derecho. Así, hasta tener tres puntos otra vez como aquí para terminar. Continuamos tejiendo entonces, mis amores, hasta que tengamos los tres puntitos y nos encontramos. Bien, amores, ya estoy aquí en este lado con tres puntos y entonces voy a tomar estos dos juntos, ya que estoy por el lado, por el lado de la cara que se hacen las disminuciones. Entonces, tomo estos dos juntos, tejo el otro, damos la vuelta, tejemos la carrera de atrás todo en punto derecho y ahora por aquí vamos a tomar estos dos puntos en punto derecho. Juntos, listo. Cortamos la hebra, yo ya la había cortado, la pasamos por aquí, aseguramos. Quitamos nuestro marcador y vamos a ver cómo va quedando nuestro chalecito. Y listo, como pueden observar, miren, así es como ha quedado. De esta manera, ahí está. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ocultar todas las hebras, como por ejemplo esta que está aquí, lo podemos hacer con la aguja lanera, con la ayuda del ganchillo, en fin. Bien, vamos a ir ocultando todas las hebras, para que nuestro tejido quede muy limpio. Lo vamos a hacer por el lado del revés, en este caso este es mi lado del revés del tejido. Bien. Ahí está. Vamos a cortar el excedente, por aquí está mi tijera. Cortamos aquí, estas colitas de aquí no las corto porque aquí voy a poner barbitas. Esto ya está terminado, va a quedar tal cual así como está, pero le vamos a hacer unas barbitas. Lo que yo hice fue cortar un cartoncito, miren, para que me pueda servir, pero puede ser una tarjeta de crédito, puede ser el móvil, en fin. Mi cartoncito tiene 7 centímetros de ancho, por 12 centímetros de largo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar mi lana en color aquí, rosa, solo le voy a poner barbas rosas, no le voy a poner de otro color. Y voy a dar varias vueltas. Para poder hacer las barbitas. Entonces, cuando ya tengo una cantidad, más o menos, corto aquí, corto aquí abajo también, y ya tengo un poco. Y continúo con otro poco, si no lo voy a hacer muy grueso para poder cortar con facilidad. Si yo las hago de 12 centímetros, me van a quedar aproximadamente de 6 centímetros las barbitas, porque ya saben que las cortamos y las ponemos así, ¿no? O perdón, van a ser así, me van a quedar como de 11, 11 o 10 centímetros. Bien, así voy a hacer varias y luego una vez que ya las tengo, con la ayuda de un ganchillo, busco el lado derecho, en este caso este es mi lado derecho, voy a tomar de 2 en 2, cuando las ponga de 2 me van a quedar de 4. Entonces, las doblo a la mitad, y voy a ir aquí donde tengo el último puntito, lo paso así, y esta argolla que sale por acá, por ahí paso la lana. Y listo, ahí ya tengo esto, voy a cortar esto, que me quedó allí, para que quede todo como salido del mismo lugar, ¿sí? Lo acomodamos bien, para que quede allí, preciso. Y luego, miren, tengo un nudito, cada uno de estos nuditos en uno, no voy a poner en el otro sí, en uno no, en el otro sí. Quiero que lo vean. Vuelvo a tomar dos rulitos, voy a acercar la cámara, para que se vea mejor, ahí está. Tomo dos de estos lanitas, hebras, y voy aquí en este, en este de aquí no voy a poner, sino en este de aquí. Voy allí, y paso así la lana. Y me queda así. Voy a tomar dos lanitas más, las doblo a la mitad, aquí no pongo nada, pongo aquí. Dejando un espacio, pero si ustedes quieren, la pueden poner muy cerquita, yo la voy a poner así. Así la voy a poner por todo alrededor, ¿sí? Por todo alrededor, tanto por adelante como por la parte de atrás, excepto por la parte central. Por aquí no voy a poner, voy a poner por aquí, y toda la vuelta así, y les muestro cómo queda, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y bueno, mis amores, vean, ya le puse las barbitas, o los flequitos a todo, ¿sí? Así es como se ve, y vamos a probarlo, en nuestro maniquí, para ver cómo luce. Y listo, mis amores, así es como finalmente queda nuestro chalecito, la verdad es que es muy lindo, cubre nuestros hombros, el pecho y la espalda. Ahora les muestro cómo se ve por la parte de atrás. Y así es como se ve por la parte de atrás, mis amores. Espero que este video haya sido de su agrado, que se animen a tejerlo en el color o la combinación de su preferencia, y compartan con nosotros las fotos de sus trabajos a través de nuestra cuenta de TikTok, de Facebook, o de Instagram. Nos vemos la próxima, mis amores, un beso grande, gracias por acompañarme, y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!